El sueño de los hermanos Eugenio y José Bezares se inició en un humilde domicilio de Madrid durante los años de la posguerra. Hacia 1954 y en respuesta a la creciente demanda de material metalúrgico, se constituye la sociedad Talleres Bezares SL y se traslada la actividad a un pequeño taller. A finales de la década de los 50, la compañía empieza a fabricar las primeras tomas de fuerza y bombas hidráulicas, que hoy constituye su producto estrella y por el que es reconocido internacionalmente. En 1970 la empresa se traslada a la población de Móstoles, donde permaneció 37 años. Lo que comenzó como un pequeño taller pronto se convertiría en una gran empresa. Bezares Sociedad Anónima En 2007 se inauguran las nuevas instalaciones centrales de Icasarubios del Monte, en la provincia de Toledo. Estas nuevas instalaciones tienen una extensión total de 27.500 metros cuadrados, de los cuales 19.000 conforman la nueva fábrica entre planta de producción y oficinas. Bezares cuenta hoy en día con empresas filiales en Estados Unidos, Francia e Italia. Y una completa red global de distribuidores que cubren los cinco continentes, permitiendo dar una respuesta ágil e inmediata a las diversas necesidades del cliente. Así Bezares nos ofrece una completa gama de tomas de fuerza, bombas hidráulicas de diferente cilindrada y tipología, válvulas hidráulicas, cabestrantes, entre otros, completando un catálogo de accesorios que permiten satisfacer todas las necesidades del cliente. Aparte del desarrollo y fabricación de estos elementos, la compañía desarrolla ingeniería específica para cualquier tipo de demanda en el campo de la hidráulica, tanto móvil como industrial, aportando soluciones novedosas en muchos campos y sectores como el de las energías en renovables. El Departamento de Investigación y Desarrollo de Bezares recibe la información detallada de cada modelo de caja de cambio a través de los fabricantes de vehículos. De esta manera desarrollan los nuevos productos a través del software más avanzado. Bezares está altamente comprometido tanto por la calidad de todos sus productos como por el respeto al medioambiente. Por eso los sistemas de gestión en sus instalaciones están certificados en calidad, según norma ISO 9001, y ambiental, según norma ISO 14001. Esa responsabilidad que tiene con la calidad ha sido posible gracias a la incorporación de la última tecnología, posibilitando la optimización de su producción y de sus recursos. Liderados por un equipo de profesionales experimentados y de gran trayectoria en el sector, Bezares ha apostado por aplicar sistemas de vanguardia en sus diferentes procesos de fabricación. Todos los detalles han sido cuidadosamente estudiados para optimizar el rendimiento de la nueva planta. La nueva instalación de pintura es un ejemplo que permite simplificar y mejorar el proceso, desde el desengrasado de la pieza hasta el secado final. La pintura en polvo se realiza de forma automática y los sobrantes son recuperados nuevamente para ser reutilizados evitando residuos innecesarios. En el área de producción se ha instalado un sistema flexible de mecanizado con diferentes máquinas trabajando en serie, que son alimentadas por un almacén central automatizado, favoreciendo la fabricación de series medias o cortas, así como mejorando los tiempos de preparación de máquina y consumos de energía propios de los sistemas tradicionales. Las vidutas producidas son también recogidas automáticamente y la taladrina se filtra de manera que pueda ser recuperada y usada nuevamente. Aparte de la modernización de los medios de producción, la empresa ha hecho una serie apuesta por implantar un sistema integral de control de planta, de manera que todas las operaciones queden registradas informáticamente. Los almacenes de componentes y de producto acabado cuentan con un sistema de gestión electrónica. El sistema informático controla en todo momento los movimientos de material. Además, estos robots reducen al mínimo el tiempo de acceso a la estantería en la que se encuentra el producto buscado. Bezares también posee una amplia zona de más de 3.000 metros cuadrados, asignada al control, gestión, almacenamiento de materias primas y componentes que son recibidos diariamente. Todo ese material es verificado de acuerdo al procedimiento de calidad. El departamento comercial de Bezares es una herramienta clave en toda la estructura de la compañía, asesorando al cliente tanto comercial como técnicamente y gestionando los pedidos de forma rápida e inmediata. Este departamento cuenta con un potente servicio post-venta para tener todo tipo de incidencias, buscando siempre la satisfacción del cliente. El departamento de control de calidad es el vértice en torno al cual giran todos los procesos de fábrica para adecuarse a diversas normativas de calidad, tanto ISO 9001, ISO 14001, así como otras más específicas de determinados fabricantes nacionales e internacionales. Los productos Bezares son exportados a todo el mundo y son miles de usuarios satisfechos con los servicios y equipos que la marca les proporciona. La empresa seguirá invirtiendo en su crecimiento y continuará su política de expansión para llegar cada vez a más lugares y siempre con el sello de calidad y con el prestigio que nos hace ser referentes en todo el mundo.